El 8 de marzo, Loto Nicaragua conmemoró el Día Internacional de la Mujer con un agradable convidio en las casas Club del Adulto Mayor Ariel Darce y Ciudad Jardín en Managua en colaboración con el Ministerio de la Familia. En esta fecha especial, Loto sorprendió con un detalle a 150 adultos mayores, quienes con sonrisas de alegría y abrazos mostraron su agradecimiento. Los abuelitos aprovecharon la oportunidad para tomarse fotos y bailar con las representantes de la empresa que cambia vidas todos los días. Con esta actividad, Loto Nicaragua reafirma su compromiso de cambiar vidas y que lo hace todos los días con sus sorteos y con la contribución económica mensual y permanente a los programas sociales de Lotería Nacional. 180 millones de Córdobas tiene como meta entregar Loto este 2023 a los programas sociales de Lotería Nacional. Con esta contribución se beneficiarán a más de 50.000 nicaragüenses que son parte de las iniciativas del Ministerio de la Familia y del Instituto Nicaragüense de Deportes.